El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 31 de Marzo, Salmo 105. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Can, mil maravillas, y en las aguas del Mar Rojo, sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos. Pero Moisés, que era su elegido, se interpuso, a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo.